Chosen Field Remix 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 De Puerto Rico pa'l mundo en Victoria, haciendo cosas diferentes, porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente. Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa'ca, se le acabó el aceite a su lámpara, y el que no puede con sus letras tan sangarán. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa'ca, se le acabó el aceite a su lámpara, y el que no puede con sus letras tan sangarán. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Aquí llegó el más que tiene abuela, más clásico que Doña Fela, el arquitecto de la vieja escuela, y se cancelan los planes de los que me celan. Ahora vamos a ver si el gas pela, porque con lo mío come mucho más que Pac-Man, tengo mucho más truco que el cinturón de Batman. Tus palabras contra las mías se te gastan, con lo tuyo se aburren, con lo mío se arrastran. Aquí está el bueno, el malo y el feo, tirando tras nosotros cascaritas de guineo, pa'que el que nos persiga se respale. Pa'que habla del tecato y se le dirá la queja, gobierno, escucha bien mi queja, ya tengo lírica que puede destrozarte el chicho de la oreja. De mi abusarte tras la reja, pero ahora estoy afuera, y mi defecto no me acompleja. So salpica, brinca cuica, que lo que tengo es pica pica, y no me ganan ni un carica, y mira quien se lo explica. Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa'ca, se le acabó el aceite a su lámpara, y el que no cuente con su letra tan sangana. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué ellos quieren tirar pa'ca, se le acabó el aceite a su lámpara, y el que no cuente con su letra tan sangana. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Chosen Fuse, brinca cuente con su letra tan sangana. Pocos elegidos, víveres, o en vueltas, naves, en la cifra, gangsta. Pocos elegidos, víveres, o en vueltas, en la cifra, gangsta.